¡Suscríbete al canal! Estamos acá en vivo desde el Parque Rafael Quezada Casal, frente a la Municipalidad de Turrialba, porque en este momento viene llegando la caravana que transporta a Sherman Wittig, el campeón de Japón 2020 en los Paralímpicos. Medalla de oro, medalla de plata, y que sin duda es un ejemplo para los turrialbeños, para los costarricenses, para el mundo entero. Así que viene llegando en este momento la caravana, lo dejamos con el sonido ambiente, para que vean la llegada de este campeón, como lo pueden ver ahí, en imágenes de Turrialba Digital, totalmente en vivo. Llegando aquí, al centro de Turrialba. Acá lo tenemos. Atención, viene llegando el campeón. En este momento lo están viendo ustedes, acá, en las imágenes, en vivo. Aquí están. Llegando en este momento a Turrialba. Estamos totalmente en vivo, para que ustedes lo puedan ver. Amigos de Turrialba Digital, a ver un compromisito, gracias. Está llegando acá, en este momento, el campeón. Vamos a tratar de irnos a la carretera. Aquí está. Aquí está. Aquí está el campeón en este momento, amigos de Turrialba Digital, totalmente en vivo. Campeón Sherman, saludos. Aquí está el campeón llegando, en este momento aquí, a la municipalidad de Turrialba. Estamos en este momento, acá en vivo, lo están viendo al campeón Sherman Witty, en imágenes que están viendo ustedes totalmente en vivo, por Turrialba Digital. Así que, aquí está, totalmente en vivo, para que ustedes lo tengan. Amigos, ingresa a la municipalidad, venían en la caravana, como están viendo ustedes, este vehículo, que es propiedad del señor David. Y el autobús que ustedes están viendo, que también está condicionado para esta gran gira que se está realizando. Amigos de Turrialba Digital TV, lo vieron ustedes en vivo, a través de nuestro canal de televisión. Y ya ustedes están observando que se le está haciendo, en este momento, o ingresó para que se le haga unos reconocimientos dentro del Palacio Municipal. Eso es lo que está pasando por acá. Amigos de Turrialba Digital, acá está, en este momento, el Palacio Municipal, el ingreso del homenajeado. Acá, acá, al centro de Turrialba. Fue un ambiente bastante bonito, que ustedes pudieron ver totalmente en vivo. Así que, teníamos al campeón, al Sherman Witty Witty, que llegó acá, al centro de Turrialba. Este es el vehículo que venía transportándose, en este momento. Así que, sostenemos esta transmisión. Adentro se le está haciendo, en el Palacio Municipal, el debido homenaje, acá, en la zona de Turrialba. Así que, saludos al campeón, que está, en este momento, en la parte interna del Palacio Municipal. Para lo vieron ustedes en vivo, compartan esta transmisión para que puedan disfrutarlo totalmente, y que tengan la oportunidad de ver lo que está pasando por acá. Así que, este, esto es lo que ustedes están observando, directamente, acá, desde Turrialba. Ya está, en el Palacio Municipal, Sherman Witty Witty, estuvo en la Suiza. Se hospedó el día de ayer, en el Hotel Casa Turire. Y, eh, conversamos, ahí, esta mañana, con el, la gente del hotel, se les dio el desayuno, y, también, eh, salieron para la Suiza, eh, tuvieron una noche tranquila. Ustedes saben que el Hotel Casa Turire tiene esa característica de ser un hotel muy tranquilo, de gran calidad. Estuvieron ahí, recibidos, por supuesto, por la gerencia, doña Jana Daigel, y todo el personal de Hotel Casa Turire. Esta es la gente que vino a recibirle aquí, en la parte externa, acá en el parque. Se sabe que por un protocolo que se tiene sobre el COVID-19, no se permite mucha movilización de gente, pero siempre se dejan venir por acá, a lo que es el Palacio Municipal. Esperamos ver qué, qué nos puede pasar por acá, para ver qué, qué situación es la que se está dando, y ahorita estamos, en cualquier momento, ahorita estamos con ustedes para ver más información. No queremos cortar la transmisión para que ustedes puedan mantenerse ahí. Y hay algo muy interesante que el poeta don Francisco Rivas le hizo un poema y lo encuadró, oigan esto, valga la redundancia, en un cuadrito, un cuadro que tiene más de 50 años. Ahí puso el poema, vamos a intentar entregárselo. Está don Francisco con nuestro compañero Josué Hernández en este momento, y don Francisco en la parte de allá, para ver si se puede entregar este cuadro directamente a don Sherman Witte, porque es un homenaje muy, muy merecido que tiene en este momento el señor Sherman Witte, el campeón que nada menos que logra esa medalla de plata, esa medalla de oro, en Japón 2020, en los Paralímpicos. Así que felicidades a Sherman por este gran premio que se ha ganado en este momento. Bueno, estamos acá, en las afueras, este es el vehículo que lo trae al lado, pertenece a don David Payton, este es, y han tenido una gira por diferentes partes del territorio nacional. Lo vimos pasar en Puerto Limón, ahora está acá en Turrialba, ha estado en Ciudad Neyli, y seguirá recorriendo diferentes partes del país. Así que eso es lo que tenemos de información, los turrialbeños con banderas de Costa Rica, dentro del Palacio Municipal se escuchan los aplausos, el homenaje que se le está haciendo en este momento al señor don Sherman Witte. Lo venía escoltando el cuerpo de bomberos, patrullas de tránsito y policía, y acá está la caravana exactamente donde venía el señor Sherman Witte. Así que vamos a ver cómo tenemos el momento para poderlo lograr. Están solamente entrando prensa para ver si... Ok, vamos a intentar entrar con la cámara. ¿Aquí? Aquí viene el señor... Ok, ok. Aquí viene el señor... Podemos tener un problemista para entrar en esa rampa, pero ya lo logramos. Así que estamos esperando aquí que venga el señor don Witte. Bueno, una situación especial, como le explicamos, aquí está don Francisco Rivas, un poeta turrialbeño, que le va a entregar un poema especial que le ha creado al señor Sherman Witte. Como les dijimos, en un marco que tiene más de 50 años, ahí está el poema. Vamos a intentar que se le entregue ese material al señor Sherman Witte. Ya viene. A ver si nos dan el espacio. Lo logren, ¿verdad? Para hacerlo. Y vamos a darle a José Hernández para que entre en la transmisión nada más para poderlo lograr. Vamos a ver. Ok. A ver, aquí está. Don Sherman, si quiere Mike, suba el picape. ¿Cómo? Con la cámara. Vamos, don Francisco. Bueno, ¿qué tal, amigos? En este momento vamos a hacer... Aquí rápidas, por favor. Tengo un chico de olimpiados especiales y me permito. ¿Cómo no? ¿Por qué está? ¡Máñalo! ¿Quién es venga? Sherman, Sherman. Le agradezco. Sherman. Mucho gusto. ¿Cuál es Sherman? Las expresiones. Ha recorrido mucha parte del país. Entrevíselo ahí adentro. Entrevíselo ahí arriba, espérate. ¡Campeón de ciclismo! ¡Es un ángeles! ¡Él es de limpiados especiales! En este momento, don Francisco, un poeta turismo, le va a entregar un obsequio que le dedicó. Don Francisco Riva le va a entregar a Sherman en este momento un poema que le escribió. Don Francisco tiene más de 50 años de estar escribiendo poemas y decidió hacerse. El pueblo tiene más de 50 años. Es una delicia. Lo guardé para usted por lo que significa para este país, para la juventud. Esa es la felicidad suya. Lo hizo levantarse aquí en el poema. Y le invitaba a su entrenador y a su madre. Ha sido un placer. Ahí está don Francisco en este momento haciendo la entrega del poema a Sherman en un marco que tiene más de 30 años, 50 años a Sherman. Sherman, vamos. Gran cantidad de turrialbeños se han acercado a este recibimiento de Sherman. Guti, aflanta paraolímpico, ganador de plata y oro. Una adulta mayor, una adulta mayor. Venga, ella es la adulta mayor. Venga, venga. La señora y el ministro de este. Muy amable. Dios lo bendiga. No, 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 no. Seguirá jugar en la selección nacional de Ortego. ¡Listo! No, 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 no. Aquí está parte de los turialveños que le dan el apoyo, incluso otros le indican que es hora de que... ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ok, vámonos! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 Ha recorrido parte del territorio nacional del Sherman para Turialva Digital. Estamos en vivo en este momento. ¿Qué significa para ustedes? Para mí es algo muy importante poder llegar y compartir un poquito de mi historia y poder repartir motivación y compartir un ratito de mi tiempo con todos. Porque yo siento que este logro lo tengo que compartir con todos y eso estamos haciendo en este momento. Así que muchas gracias a todos los que nos están apoyando y nos están siguiendo. Hoy recibió... ¡Gracias! Recibió... ¡Gracias! Recibió a manos de un poeta turialveño un marco con más de 50 años y un poema dedicado a usted. Me imagino que a lo largo del país ha recibido, pero todo tipo de reconocimientos. ¿Eso cómo lo toma usted? Yo estoy súper contento, súper... De verdad se puede sentir el cariño de las personas con esos reconocimientos y esos regalos. ¡Pura vida! Y con esos regalos de verdad es que me demuestra que valoran la medalla y que sienten que este logro es para todos y es verdad, es así, es para todos. Y yo estoy muy contento y muchas gracias a todos por sus regalos. ¿Qué mensaje puede darle usted a la juventud y a las personas que tal vez con una limitación física a veces no quieren poner un poco de su parte? ¿Qué puede usted decir? Yo les diría que si vienen en la vida siempre va a haber muchos obstáculos, así que luchen por sus sueños y no se dejen caer, no se rindan tan fácil. Y que, ¡Pura vida! Y que trabajen duro, que así es esto. Si queremos un sueño tenemos que trabajar. Perfecto, ahí está Sherman, lo dejamos para que siga saludando. ¡Pura vida! ¡Pura vida, gracias! ¡Ge sp快 het! ¡Geep hora! ¡Ge depresar! ¡Geb. ¡Gracias! ¡Geb. Bet spit! ¡Geb. ¡Geb monje! ¡Geb야! Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Querida. 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 Gracias. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, Sherman Guti ha hecho el recorrido, por no decir, de una manera olímpica alrededor del parque de Turialba, recibiendo el cariño, la admiración y las muestras de amor realmente. Ahí vemos a los diferentes Turialbenes. ¡Vamos! 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 Bueno, Sherman. Gracias. ¡Vamos! ¡Vamos! Listo, gracias Ahí estaban, eran las palabras de Sherman Guti Quien hizo la vuelta olímpica Y viaja con su luz, ahí también lo podemos ver Eduardo Ok, José, bueno, vieron esa vuelta que vimos Directamente desde la móvil Ahí está Sherman bajándose nuevamente A saludar, va para el bus En este momento se dirige hacia el autobús Así que lindo recorrido el que ha hecho Don Sherman Acá desde el cantón de Turialba Frente a la municipalidad Lo vieron ustedes mismos porque estuvimos a la móvil Donde me dieron la vuelta al parque central de Turialba Ya se despide Don Sherman en este momento Se va y nosotros también vamos a despedir esta transmisión Con el deber cumplido para que ustedes pudieran ver Este recorrido del autobús Gracias Amigos de Turialba Digital Ahí va El bus abrazo de gol De Don David Peyten Y se va Este fue el recorrido Amigos de Turialba Digital Desde el puerto sin mar Esto lo vamos también a subir a la televisión Para que lo disfruten varias veces Y puedan ver el recorrido Que hicieron acá por Turialba Se retiran en este momento Gracias amigos de Turialba Digital Información de Josué Hernández Pereira Y Eduardo Hernández para servirles De Turialba Digital TV Desde el puerto sin mar Buenas tardes